Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a cómo saber si alguien ya leyó tu mensaje en LinkedIn. Confirmación de lectura La plataforma de LinkedIn es también una red social pero a diferencia de Instagram y Facebook, esta se enfoca más en lo profesional, ya sea para buscar algún trabajo, hacer un trato directo con empresarios, etc. Y de hecho déjame decirte que en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación, ya sea si quieres aprender a crearte una cuenta, configurarla, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de cómo saber si una persona vio nuestro mensaje, ya que como sabrás en esta aplicación existe una opción para comunicarnos con las personas, poder enviarles algún mensaje, etc. Por lo que en algunos casos cuando nos comunicamos con alguien, queremos saber si esta persona nos ignoró o simplemente no ha leído nuestro mensaje. Y déjame decirte que esto es bastante sencillo. Y si quieres aprender cómo hacerlo, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, la plataforma de LinkedIn es una de las más utilizadas para conseguir trabajo. Y es que déjame decirte que con esta aplicación podemos comunicarnos con diferentes empresarios, trabajadores, etc. De una manera bastante sencilla. Ya sea para asociarnos en un proyecto, buscar a una persona que realice un proyecto, etc. Y de hecho en nuestro canal, tenemos diferentes videos acerca de esta aplicación. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero bien, ¿cómo podemos verificar si alguna persona leyó nuestro mensaje? Y es que déjame decirte que en esta plataforma, esto es un procedimiento bastante sencillo. Ya que lo único que debemos hacer es verificar que tengamos la aplicación actualizada. Y una vez acá en la tienda de aplicaciones, en caso de que esté actualizada, simplemente te va a aparecer un botón que dice abrir. En caso de que no, te va a aparecer un botón que dice actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Ya una vez dentro de la aplicación para activar la función de confirmación de lectura, lo único que debes hacer es venir a la parte superior izquierda en tu perfil. Acá adentro te vienes a la parte superior donde dice configuración. Ahora simplemente vas a seleccionar donde dice comunicaciones. Y acá adentro vas a buscar la sección de mensajes. Y vas a elegir el que dice acuses de lectura e indicadores de lectura. De esta manera, lo único que debes hacer es activar esta función. Y al momento de comunicarte con alguien, le van a aparecer las confirmaciones de lectura. Aunque eso sí, también debes tener en cuenta que esto solo funciona si la otra persona lo ha activado. En caso de que no, no podrás ver las confirmaciones de lectura de la otra persona. Como pudiste ver, es bastante sencillo saber si la otra persona leyó nuestro mensaje en Linkedin. Ya que lo único que necesitamos es habilitar esta función. ¿Y tú? ¿Pudiste ver si la otra persona vio tu mensaje en Linkedin? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.